¡Hola amigos! Buenos días, feliz sábado. Bueno, sábado para nosotros, yo creo que para ustedes ya va a ser lunes, así que feliz lunes. Gracias por meterse una vez más a mi canal y ver este video. Y pues es fin de semana y ya saben, los sábados nos vamos a el fútbol de niño, a sus partidos. Y pues para allá vamos, bueno no, antes hemos que parar a Walmart o a una tienda a comprar los snacks. Entonces vamos a ir a comprar eso y luego nos vamos a ir a su juego y luego tenemos hoy un welcoming de una prima de parte de la familia de Jonathan. Y pues sí, es lo que vamos a hacer hoy. Espero y todos tengan un bonito inicio de semana, bendecido, con muchas ganas. Y ya saben, enfocarse en lo positivo para que todo salga bien. Le está dando consejos para su partido. Ya regresamos del partido de Isaías y ganó. Ganaron dos a uno. Fue un partido muy intensivo. Y ahorita regresamos aquí a la casa porque vine a agarrar las basecitas para lo del welcoming. Aquí está una X que hice. Para lo del nombre del niño y nomás es una X con la coronita y luego aquí está la basecita, la coronita y la nube. Les recomiendo que si en veces no saben qué hacer, que nomás agarran así una base así bonita y con la nube le da un toque muy elegante y muy bonito. Y tampoco no es tan cara la nube. Yo compré un ramito por 10 dólares y salen bastante. ¡Gracias! 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 Buenos días, feliz domingo. Y como ya saben, los domingos vamos a la iglesia. Entonces ahorita vamos en camino a la iglesia. Bueno, al banco y luego agarrarle a los niños algo de comer y luego a la iglesia. y pues sí, es domingo y a ver si las puedo grabar un poquito ahí en la iglesia de lo que hacemos y tal vez no porque me da pena pero a lo mejor sí y si quieren tenemos la Facebook page de la iglesia donde están las predicaciones entonces aquí abajo les voy a dejar el link de la Facebook page y se pueden meter y ahí pueden ver las predicaciones y ¿qué más? oh sí, hoy va a haber un baby shower después del servicio ahí en la iglesia mañana empezamos el ayuno de Daniel congregacional que viene siendo toda la iglesia nos ponemos a ayunar por 21 días y es el ayuno de Daniel y básicamente el ayuno de Daniel lo que consiste es de que es de que no comemos nada ningún producto que venga de animal hizo carnes, huevo leche de vaca ninguna comida pues que venga así del animal y nos hacemos como tipo vegetarianos por 21 días Señor Jesús no dejaremos de cantar no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar Señor Jesús ven y toma tu lugar Señor Jesús ven y toma tu lugar ven y tomo tu lugar esperamos por ti cuando tu gloria descende un lugar toda la tierra tiene que adorar Escuchan los muertos, sanan el cuerpo por tu poder Queremos de ti, queramos de ti Espíritu Santo, ayúdenos de ti Levanta tu gloria, esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo, ayúdenos mucho Vamos y vamos We're behind that white hair shower When we're behind the care shower That's why people came up with the BBs We're at the baby shower Más full, dada de... Le agradezco tanto a Dios, no tengo palabras para dar agradecimiento Y le digo a mi hija que Dios la ha bendido muchísimo y que este bebé, que es una gran bendición para ella, que Dios es un regalo de Dios para ella. Porque mucho antes de que este bebé estuviera aquí en el vientre, Dios y Jesús había mostrado su papá. Y yo sé que este bebé viene para dar de guerra al enemigo, para ganar almas, esas almas que se han estado perdiendo. Y yo sé que este bebé, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que ganará almas para el reino de los cielos, porque es un regalo de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Domingo de nieve, ya salimos de la iglesia y del baby shower y comimos pozole. Y ahorita estamos aquí en el postre. Ellos quisieron nieve, yo solo quiero un café con una cheese danish de aquí del Starbucks. Y pues nos vamos a ir a la casa. Mi esposo va a ir al hospital a visitar a una hermana. Ya estamos aquí de regreso en la casa. Y como les mencioné, ahorita que estábamos agarrando el café, mi esposo se fue al hospital. Fueron a visitar a una hermana, fueron a orar por ella, él y el pastor. Entonces, pues ellos están allá y yo decidí estar aquí en la casa. Porque pues los niños no pueden entrar a los hospitales muy fácilmente. Y como estamos aquí con los niños, lo que vamos a hacer es que decidí jugar un juego con ellos. Entonces vamos a jugar ahorita a hair bands. Y este es para la edad de niños. Sí, es la versión de niños. Hay una versión de adultos. Y hay varias versiones de hair bands. Pero nosotros vamos a jugar esta, que es la que tenemos de niños. Y pues, vamos a jugar. ¡Gracias! 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 Ya acabamos de jugar Bueno, ya acabé de jugar con los niños Y ahorita fui a Revisar el cartel Y me llevo unos zapatos Que la real niña Y pues lo que voy a hacer Va a ser Voy a lavar los trastes Que quedaron sucios de la mañana Y yo creo que le voy a hacer El lonche a mi esposo Para que pues ya esté listo Para mañana y ya mañana me voy a ir Al mandado A comprar mucha fruta Y muchas verduras, frijoles Arroz y todo eso Entonces yo creo que eso voy a hacer ahorita Y tal vez así terminamos La noche, no estoy segura Si vayamos a hacer algo más Pero si no, pues si nada Me despido con ustedes Muchas gracias A todos los que me están siguiendo Se los agradezco De verdad De todo corazón Y les bendiga Muchas gracias Por estarme siguiendo Y a las que me han estado Comentando en los comments Muchas gracias Me encanta Cuando agarro comentarios Porque pues Miro lo que la gente Le está gustando De mis videos Y eso pues me pone contenta ¿Verdad? Estar ahí comunicándome Con ustedes Son poquitas Pero muchas gracias Y pues si Síganme dejando Comentarios abajo Si tienen ideas Si les gusta algo Que ven en el video Más que otras cosas Y pues si Lo voy a tomar En consideración Pues aquí me despido Dios les bendiga Nos vemos en otro video Muchas gracias Dios les bendiga Bye bye